Luego del accidente del bus articulado, donde se separó del fuelle en dos partes, más de 300 buses articulados fueron revisados minuciosamente para determinar si estaban en óptimas condiciones. 323 buses en total de los operadores CityMobile, Metrobus y Express del Futuro. La revisión se hizo en la parte del fuelle para garantizar su articulación y estabilidad. Una inspección visual obviamente por los técnicos calificados. La segunda, una inspección con tintas penetrantes, que son unas tintas que le revelan a uno si hay microfisuras, que pues al ojo humano no se ven. Y la tercera es que se chequearon todos los torques de todos los tornillos de acuerdo a las especificaciones del fabricante. Tras milenio, recomienda a los usuarios no sentarse en la parte del fuelle mientras los buses circulan por las troncales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!